Otros criterios, porque antes era único el criterio del lenguaje, bueno, ya dentro de la propiedad jurídica vemos que hay otros criterios que son válidos y que son adoptados por las propias personas para considerarse indígenas, porque son muchos los motivos por los que no hablan a veces el idioma. Pero aquí sí lo vamos a limitar un poco. Es decir, en el ámbito jurídico, el único elemento para considerar a una persona indígena es la autoascripción. ¿Por qué? Este criterio está contemplado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y está contemplado en el artículo segundo constitucional. Por primera ocasión, el INEGI, en la encuesta intercensal, lo usó y se dio cuenta de la cantidad de personas que se autoascribieron indígenas. Esto es sumamente importante por varias razones, pero la principal es que ustedes consideren o identifiquen el criterio de autoascripción indígena, porque no sabemos si se va a seguir respetando en el censo del 2020. Pero jurídicamente es el único elemento. Después están hablando de un criterio de autoascripción calificada que implica todos los elementos que existen aparte para identificar a una persona a partir de su cultura. el lugar donde vive, su ascendencia, sus características culturales, lo que coloquialmente se conoce como un social costumbre. Pero en estricto sentido, lo que nos señala la legislación es que tenemos que hacer valer la autoascripción. Y aquí ya podemos ver que hay muchas ocasiones en que se niegan. Y hay muchas ocasiones en las que, independientemente de que haya una negación, las y los jueces están obligados a respetar la situación e indagar si es posible en todos los elementos que le permitan a una juzgadora o a un juzgador identificarse una persona es indígena. Porque el criterio jurídico es que nadie le puede decir a alguien si es indígena o no lo es. Entonces, vamos a verlo más adelante. Bueno, nuestra base fundamental cuando hablamos de derechos es el artículo primero constitucional. Este artículo primero, ahí nada más les puse la primera parte. Pero es muy importante porque tiene ya señalada la obligatoriedad de respetar los derechos de los pueblos indígenas. Pero lo más importante es que nos da un contenido de herramientas jurídicas que cambian la manera de impartir el derecho. Todos tenemos claro cuáles son los derechos humanos. Estas son las herramientas a las que hace referencia esta reforma constitucional. Y ahí sí me gustaría abundar en los contenidos de cada uno de estos puntos. Porque estas son herramientas que nos permiten cambiar la manera en cómo se interpreta el derecho. Entonces, si quieren, vamos viendo una por una. La primera es el cambio de garantías por derechos humanos. ¿Qué implica una garantía? Quienes sean abogados, por favor, que me ayuden. Es la protección, ¿no?, que brinda en este caso la constitución de las personas. O que antes realmente se conociera más que todas las personas tenían garantías. O que antes nada más cambió el término. ¿Por qué realmente son derechos humanos para todas las personas? A ver, vamos a ver eso. O que antes se manejaba pro persona. A mí sí me interesa mucho que me expliquen la diferencia. Digamos que es el mecanismo a través del cual puedes, no quiero decir garantizar, pero, pues, puedes respetar, ¿no? Es eso. Es decir, su compañera le voy a interpretar. Una garantía implica lo que nos dijo el compañero. Es un derecho, pero para hacerlo valer requiere que haya una instancia que le dé cumplimiento. Entonces, una garantía implica necesariamente que haya una institución a la que le toque atender ese derecho. En nuestro país estaba restringido ese ámbito en la constitución porque el Estado se consideraba pequeño. Entonces, no tenía posibilidades de crecer y, por lo tanto, únicamente aceptaba aquellas garantías que podía cumplir, entre comillas. Entonces, en la constitución estaban contempladas las garantías individuales que estaban considerando que es derecho aquel en el que existe una instancia obligada para su cumplimiento. Entonces, es lo que decía la compañera, alguien que garantice que ese derecho exista. Y con el cambio se amplía el criterio de hacer una garantía a ser un derecho humano. Y dices, bueno, pues sí, aparte de la palabra, ¿qué caso tiene? El caso es que todas y todos, desde que nacemos, tenemos derechos. Son nuestros derechos humanos. Y estos derechos los tenemos independientemente de que alguien los cumpla. Hay derechos que tenemos en donde no es necesario que exista alguien para cumplirlos, como el derecho a la vida. Lo que necesitamos es que no nos mate. Pero no necesitamos que alguien esté pendiente de que nosotros vivamos. Pero, ese es un derecho. Entonces, resulta que en el momento en que nos cambian el criterio de garantías por derechos, inmediatamente se reconoce toda la cantidad de derechos que tenemos. Independientemente de que se cumplan o no. ¿Por qué? Una, porque entendemos que el Estado es sumamente restringido y no por el hecho que el Estado esté delgado, entre comillas, nosotros nos vamos a privar de tener derechos. Porque hay otras instancias que no son el Estado que pueden cumplirlos. Pero, esto se complementa con el mandato que tiene la Constitución de referirse a la igualdad entre lo que son los artículos de la Constitución y los artículos de los convenios internacionales de derechos humanos. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la Constitución, antes de la Reforma Constitucional del 2011, nos señalaba que en primer lugar estaba la Constitución, en segundo lugar estaban los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en tercer lugar estaban las leyes secundarias. Esto era antes del 2001. Con la Reforma de 2011, se cambia esto para acá. Y ahora tenemos la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en el mismo nivel. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nuestros derechos, independientemente que estén o no en la Constitución, los tenemos. Que de la noche a la mañana, de 29 artículos que teníamos como garantías individuales en nuestra Constitución, ahora tenemos todos los derechos que están en todos los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Es decir, crecieron exponencialmente nuestros derechos, legalmente. O sea, realmente ya los teníamos. Pero háganselo saber a los abogados, ¿verdad? Ahora no. Ahora resulta que de la noche a la mañana los abogados y las abogadas nos volvimos neófitos en el tema de derechos. Porque nosotros teníamos mucha seguridad de que conocíamos los 29 artículos constitucionales, y ya con eso lo hacíamos. Ahora resulta que no. Que cualquier tratado internacional que contenga derechos puede hacerse valer y aplicar directamente a la persona, independientemente que ese derecho no esté en la Constitución. Entonces, esto es sumamente importante. porque parece que no, pero en el momento en que nosotros necesitamos utilizar derechos específicos, ya no tenemos que pedir que estos se incluyan en la Constitución. La lucha de los pueblos indígenas desde la aplicación del convenio, desde la aprobación del convenio 169 que fue en 1989, ha sido por la armonización y el reconocimiento constitucional de derechos. Esto ya no es necesario. Porque en el momento en que estos tratados internacionales de derechos humanos se igualan a la Constitución, son heteroaplicativos, se aplican directamente. Tiene algunas restricciones nuestra Constitución. Ya saben que los abogados no nos íbamos a quedar así con órganos, ¿no? Pero, esa es la parte más importante. Entonces, cuando hablamos de control de constitucionalidad y control de convencionalidad, estamos hablando de un mecanismo que deben usar las y los jueces para interpretar la Constitución y los convenios internacionales en igualdad de circunstancias y aplicar el que sea más beneficioso a la persona. Es lo que nosotros conocemos como el principio pro persona. Entonces, este principio implica que una persona debe tener la mayor protección de derechos cuando está su derecho en conflicto con otro derecho o el menor perjuicio. Es decir, cuando hay dos derechos en conflicto y se tiene que ponderar cuál de los dos se aplica o a cuál de los dos se le da preeminencia, necesariamente hay que tomar en consideración circunstancias muy puntuales, muy específicas para definir quién está en mayor situación de vulnerabilidad y por lo tanto necesita que se le aplique el principio pro persona. No se vale que le apliquen el principio pro persona a las grandes empresas, por ejemplo, porque ellas no están en situación de vulnerabilidad. Entonces, vamos a, me salté el interés legítimo. ¿Han oído ustedes hablar del interés legítimo? Participen más porque se me acaba la voz muy rápido. Miren, cuando una persona iba a juicio, lo primero que le pedían cuando alguien presenta una demanda es que demuestre que hay una vulneración de su derecho. Es decir, si a mí me pegaron, yo me puedo quejar porque me pegaron, pero no me podía quejar si le pegaron a una persona que vi en la calle. Porque me decían y porque no se queja a la persona a la que le pegaron. tú no te puedes quejar por otra persona. Entonces, se desechaban muchas demandas cuando una persona no podía demostrar que la afectación del derecho era para ella. Y en estos casos, el altruismo se quedaba a un lado. el interés legítimo está aprobado en la ley de amparo. Y este interés legítimo es una herramienta a partir de la cual una persona puede demostrar que hay una afectación en su derecho de manera colateral. Es decir, no directa, sino que esa persona está en un podemos decir círculo en donde eso le puede llegar a afectar de alguna manera. Por ejemplo, el medio ambiente. Antes, si yo me quejaba de la contaminación de un río, me decían pues el río es tuyo. Porque ¿a ti qué te importa que esté contaminado si no es tu río si tú no tienes ningún papel para demostrar que ese río sea tuyo? Con el interés legítimo, lo que se señala ahora es que si yo vivo cerca de donde está el río, la contaminación va a llegar a afectarme. Y por lo tanto, en algún momento voy a sufrir alguna afectación o no. pero ya está ocurriendo esa contaminación. Entonces, el interés legítimo es una herramienta jurídica de interpretación a partir de la cual las y los jueces pueden meterse a dilucidar casos en conflicto. Antes de eso era muy fácil y los desechaban y decían pues ni modo, tú no tienes nada que ver en el asunto, nadie hacía nada. vamos a ver algunos casos porque si no yo mejor me callo desde ahorita. Entonces, el interés legítimo se contrapone a lo que nosotros llamamos interés jurídico. El interés jurídico directamente contemplaba una afectación a un derecho que nosotros pudiéramos demostrar como propio. se me están generando muchas dudas pero una de ellas es entonces, por ejemplo, yo sé que hay unos niños que no van a la escuela y tienen su derecho pero aunque ya hemos hablado con los padres los padres no lo hacen entonces yo puedo acceder a este interés legítimo. Sí, de manera pero hay que encontrar el mecanismo o sea, no es tan fácil ¿no? ¿Qué es? El interés jurídico es directamente la demostración de que yo soy titular de un derecho y ese derecho se está afectando. El interés legítimo es que tengo que demostrar de alguna manera que formo parte de un grupo al cual se vería afectado si esto no se no se dilucida, no se reconoce, no se resuelve. Entonces, en ese caso por ejemplo tendríamos que identificar cuál es el mecanismo para que usted pueda demostrar que tiene un interés legítimo válido.